LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Un periódico que, bueno, podríamos decir que todos los aquí presentes, inspiradores e inspiradores, conocemos, ¿no? Pues en su apartado, en la contra, siempre trae unos relatos de unos protagonistas y unas protagonistas brutales y extraordinarias Y allí nos fijamos en la historia de Becoña Fernández Aramburu Nuestra invitada de hoy es, sin duda, un ejemplo que a los 50 todavía se está a tiempo de iniciar una gran carrera En nada descubrimos el porqué, hoy le tenemos muchas ganas a esta historia David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, sí, hoy una historia inspiradora de estas que nos gustan de reinvención y sobre todo de disfrute profesional Exacto, y que nunca es tarde, sin duda, nunca Antes de dar la bienvenida a Becoña Fernández Aramburu, vamos a repasar rápidamente el que es el reto líder de esta semana David, ¿qué nos propones? Mira, hoy el reto líder consiste en una cosa que se llama la regla de los cinco segundos Esto hay una charla famosa en Tecto que lo explica y la autora se llama Mel Robbins Ella es una periodista americana muy reconocida y esto lo descubrí ella por casualidad, creo que fue en la crisis esta del 2008 Lo estaba pasando muy mal a nivel profesional y empezó a decirse, oye, cada vez que quería hacer alguna cosa Y le daba pereza, ¿no? Porque nuestro cerebro siempre pone barreras, siempre pone límites Decía, oye, voy a contar de cinco a uno Decía cinco, cuatro, tres, dos, uno Y voy y lo hago Y empezó a hacer esto y se dio cuenta que cuando hacía esta cuenta atrás De repente cosas que dejaba de hacer por pereza, por miedo Por, oye, porque no me arrancaba Pues ahora las hacía Y el reto líder de esta semana consiste en aplicar la regla de los cinco segundos Oye, que te encruzas con alguien y te da pereza hablar Pero cuenta hasta cinco y vas allí y hablas con la persona Que tienes que hacer una llamada difícil Cuenta hasta cinco y la haces, ¿no? Es motivarnos con estos cinco segundos, esta cuenta atrás A hacer todo aquello que nos dé respeto o miedo Y es una forma de ser más líderes Bueno, David, cada semana yo creo que nos descubres un nuevo reto Y este me encanta especialmente Porque al final estos cinco segundos no dejan de ser una cuenta atrás De ese cohete que te da el empujón para hacer esas cosas Que o bien por los motivos y las barreras que uno mismo se pone Les impide hacer Maravilloso este reto líder Ya sabéis, dar vuestro feedback Compartir vuestra experiencia de haber aplicado este reto líder En las redes sociales de David Tomás Que allí está él siempre muy presente Y os responde a todos Así que, oye, ese es el detalle Y él encantado de que le hagáis saber Cómo vivís la experiencia del reto líder cada semana Ahora sí Begoña Fernández Aramburo ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien Muy contenta Bien, muy bien Una entrevista más, ¿no? Bueno, la verdad es que es curioso, sí Sí, sí, es curioso Cómo ha ido levantando entrevistas el tema, no sé Claro Puede que estemos en una sociedad que está necesitada De historias inspiradoras, quizá Bueno, yo me he dado cuenta de un problema Que no sabía que existía Que te crees que lo tienes tú, ¿no? Pero veo que no Veo que es como muy común Y que es realmente un problema social Yo no sabía que existía este problema, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que si Hombre, si de alguna manera puedo inspirar a alguien Pues imagínate, ¿no? Genial No, no, desde luego Desde luego Y de aquí que evidentemente Rápidamente nos pusiéramos en contacto contigo Porque al menos aquí lo que intentamos Primero es el aprender Segundo Bueno, no, primero escuchar Luego Luego aprender Y luego sacar también nuestras propias conclusiones Que compartimos con esta comunidad Cada vez más grande de Lunes Inspiradores Pues bien La historia de nuestra invitada Que nada, repasamos Pero antes Begoña, entiendo que tus lunes han cambiado un poco Desde la que era tu trayectoria profesional en aquel entonces Tú Pues tenías tu propia empresa de arquitectura Y ahora pues eres una experta programadora Bueno Experta, experta, tampoco Tampoco, ¿eh? O sea, estoy ahí No te preocupes, lo digo yo Lo digo yo, lo digo yo Pero bueno, en todo caso ¿Qué es para ti un lunes? Para mí un lunes Mira, pues depende de la época en que me lo digas, ¿eh? Porque Porque realmente cuando tienes niños pequeños Por ejemplo Un lunes es Por fin descansas, ¿no? Sí, sí Comparto esa idea Es buenísima Es así, es así, ¿no? Ahora ya hace tiempo que no me pasa, ¿no? Y como realmente las cosas que hago en general Me encantan Pues yo llego al lunes muy contenta Francamente También me encanta el fin de semana A ver O sea, es así Claro, sí, ¿no? Tienen algo Llego al lunes contenta yo, sí Para mí un lunes es Bueno, pues empezar Y a ver A ver qué nos depara, ¿no? El día Y bueno Y pasa tan rápido Que siempre es lunes Y siempre es viernes Así que Que bueno Bueno, eso está bien Lunes felices Eso está bien Hay un cambio sustancial ahí En tus lunes Y ahora son esos lunes felices Y son Lo son por un motivo Y de mucho peso David Vamos a descubrirlo Claro Vamos a hablar de tu trayectoria Begoña Tú Oye Ahora has tenido un reconocimiento Estás en muchos medios Porque es una persona Que te ha reinventado A una edad que no es tan normal Eres joven todavía Eres muy joven Pero bueno Estás en esa edad ¿No? En que a nivel profesional Pues parece que no te puedes reinventar Parece que muchas empresas Ya no gustas tanto ¿No? Ya se busca un perfil Mucho más joven Y tú Diste un golpe de timón En tu vida Y te reinventaste Por completo ¿No? Y bueno Hasta el punto Que te han ido llamando Empresas Te llaman Y ahora bueno Aunque tú digas Que no eres una experta Pero eres una persona Que estás buscada Vamos a decir Que ahora mismo Trabajo no te va a faltar Por lo menos En los próximos años Vas a tener muchos proyectos profesionales En el entorno De la programación Algo que además Parece reservado a los jóvenes Parece que no se pueda Aprender a programar Si no eres un adolescente Bien A nosotros nos gusta mucho hablar De los principios Tú has sido empresaria Tú has tenido tus proyectos Eres arquitecto ¿Cómo fue tu educación? O sea ¿Qué tipo de familia Fue la tuya? Y sobre todo ¿Qué valores Crees que te dieron Para que tuvieses Esa actitud que tienes Que ya nos has demostrado vital Con ganas de Oye Hay un problema Busca una solución Y siempre con esa mirada optimista Cuéntanos un poco La educación Y los valores Bueno Yo vengo de una familia Claro que quizá No es Muy estándar Porque Mi padre y mi madre Se llevaban mucha edad Y Entonces Mi padre murió Cuando yo tenía cinco meses O sea Yo no lo conocía A mi padre Entonces Siempre he vivido Como un poco En un matriarcado Con mi tía Mi abuela Mi madre Mi hermana Y yo Siempre O sea Todos mujeres Pero sí que He visto luchar mucho A mi madre Por tirarnos adelante Y yo creo que Que esta fuerza La he heredado Yo creo que la he heredado De ella Realmente Y bueno Y el tema Del por qué El por qué tirar adelante Es que Yo creo un poco Que la necesidad Crea el órgano Y que Y que Cuando no tienes Más O sea No tienes otra opción Es que tiras adelante Sí o sí No sé Es que también La verdad es que Fue como muy sorprendente Todo lo que pasó En el 2008 Y Ahora me estoy yendo A otro tema Que ya llegaremos Supongo Pero Sí, sí Una familia O sea Normal Pero Un poco Diferente Oye Y tú Bueno Pues vas avanzando Evidentemente Hoy al final Pues el entorno Tenías a tu padre Un entorno matriarcal Que seguro que te ha dado Unos valores muy positivos Y Estudias arquitectura Oye Y cuando acabas arquitectura Te vas Tengo entendido a Mallorca ¿Verdad? Y montas tu propio despacho Cuéntanos esa experiencia De cómo fueron los inicios Arrancar como arquitecto Qué aprendiste Qué retos te enfrentaste Y bueno Y cómo fue esa evolución Esos primeros años Pues Bueno La verdad es que Cuando me casé Mi ex marido Era también arquitecto Y Es vamos Arquitecto Y Y entonces nos fuimos a Mallorca A un pueblo A Calarrachada No sé si lo conocéis Pero bueno Y entonces pues dijimos Bueno Como justo acabamos En el 92 O 93 Que justo después De las olimpiadas Hubo como Como un poco de parón En este En este Campo Pues dijimos Bueno Pues allí si somos Los arquitectos Del pueblo Pues bueno Creo que tendremos Más posibilidades Y entonces pues Estuvimos allí Pues bueno Estuvimos como 5 años Hasta que después Nos fuimos a Palma Y bueno Y la verdad es que Bueno Los inicios siempre son duros Pero Pero Nos fue bastante bien O sea En cuanto a trabajo Nos fue muy bien Y Y luego en cuanto a Bueno Pues también Estás en un sitio Idílico Con 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 tu pareja Vas teniendo hijos Y bueno Pues Pues la verdad Es que estás En un muy buen sitio La verdad Lo que pasa es que bueno Después Hicieron una serie De moratorias En Mallorca Que fueron como Limitando mucho La construcción Y entonces Nos encontramos Pues un día Volviendo aquí A montar Una Una empresa O no Una empresa De arquitectura Y construcción Que volviendo A Barcelona Que Claro Además entiendo Que esos eran Los años buenos 2004 2005 2006 Aquello El mercado Era un poco Una locura Llegasteis a enganchar Vosotros Esa ola Tan bestia Nosotros Es que hacíamos Una cosa muy especial Porque Importábamos Tecnología Canadiense Para construir Las casas Y entonces Bueno Era una cosa Muy especial Que realmente La estábamos Arrancando Un poco En España Y entonces Sí Que teníamos Parte de obra Tradicional Y vivimos La buena época Y cuando Acabábamos De hacer Toda la inversión Gorda Y todo esto Pues fue Pues mira Nos llegó En 2008 Claro Y de 2008 La crisis Se decía Que no Que era una Desaceleración Pero aquella Era una crisis De verdad Y gorda Aguantáis Cuatro años Hasta que dices Oye Hasta aquí No 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 Nosotros Cerramos La empresa Como en el 2008 O así Y en el 2008 Creo que fue O 2009 Y bueno Realmente Es que El sector Desapareció O sea Era un poco Es lo que digo Que yo pensaba Hombre Si vale Lo que estábamos Haciendo quizá Pues bueno Conllevaba un riesgo Porque estabas apostando Por algo Novedoso No sé qué Pero siempre Pensabas Bueno Si te da mal Siempre puedes Trabajar En otro Despacho De arquitectura En una promotora En una constructora Pero es que Todo eso Desapareció Desapareció Y además Perdona Dejando deudas Que me imagino Que en vuestro caso Tendríais O sea O sea Llevasteis a arruinar Tuvisteis que Completamente O sea Yo he hecho La ley De la segunda oportunidad Ajá ¿Cómo viviste Este momento? ¿Con qué edad te coge? Claro Tenías Ya tus hijas Tienes hijas ¿Verdad? Tengo tres Tres hijas Claro ¿Cómo vives tú Ese momento De oye Me he arruinado? Bueno Tiene que ser muy difícil Hombre Muy muy difícil La verdad Es que Muy muy doloroso Sobre todo También además Justo También Me divorcié En aquel momento Bueno Fue un poco Todo junto Como Te sientes como Un poco Claro Como en realidad Tú estás En la sociedad Que vivimos Estamos como Acostumbrados A que Como a planificar Tu vida A nivel de que Pues bueno No Pues primero Tal O estudias la carrera Luego pues Te casas Luego tú Tienes tu Tal Y en realidad A los 50 Tú ya estás Ayudando a tus hijos ¿No? Como quien dice Y bueno Pues la realidad Es muy otra La realidad Es que Te encuentras A los A los 41 A los 41 Creo que Que me pilló Pues bueno Con 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 tres hijas Divorciada Y con el sector Donde estás trabajando Donde Que conoces Que no existe No existe Efectivamente Entonces Bueno pues Empecé a trabajar En una empresa De venta directa De cosmética Mary Kay No sé si te conoces Sí 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 Vale Pues Allí una de las cosas Que Bueno como es Una empresa Que es muy americana Y muy 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 de ventas Muy de Potencial Muy de ayuda personal Muy de crecimiento Y tal Y que realmente a mí Me aportó muchísimas cosas Porque además Me fue muy bien Enseguida Tenía como mi equipo Montado Me ganó un coche Me ganó un viaje O sea Yo a mí Sí, sí Antes de empezar Con Mary Kay O sea Hay algún día Que digas Oye Yo es que no me puedo Levantar de la cama No puedo más Te llegó a pasar esto Yo tengo conocidos Que en esa crisis Lo pasaron así Decir Oye Yo es que ya No puedo más O sea Ha tocado fondo No No Esto no O sea Siempre tuviste La energía De oye Hay que tirar para adelante También lo habías visto En tu madre ¿No? Te habías vivido Esto en tu madre Sí Bueno Sí, sí Sí, sí Mi madre nos había sacado Adelante Tenía una tienda de ropa Y nos sacó Adelante Mi hermana es médico Y arquitecto Ella muy contenta Y ya está ¿No? Pero Realmente Hombre Sí que recuerdo un día Pero ya era más adelante Un día Que es muy Así Pero lo digo Para que Para que se entienda Hasta dónde llegas ¿No? Que un día Que me acuerdo Que Teníamos Diez euros Diez euros Y Y eran Diez euros Para Para poner gasolina Y ir al día siguiente A trabajar a Barcelona Porque estábamos viviendo En las afueras Y Y de repente A mi hija pequeña Se le cae un diente Y Y claro El ratoncito Pérez Bueno Mi actual pareja Que ya estaba Ya estaba con él Me dijo Mira ponle Cinco euros Y ya pondremos Cinco euros de gasolina Y bajaremos a Barcelona Y ya está Y bueno Y entonces aquel día Pues bueno Como íbamos Me dije Pues iba vendiendo Estaba vendiendo Y tal Y pues Ya está No sales de ahí Pero lo digo Porque realmente Pasas situaciones Como críticas Pero Yo no recuerdo Un hundimiento De estos De pensar No puedo tirar Con mi vida No Qué bien Oye pues esto Es fantástico ¿No? De tener esa energía Quizá lo he olvidado Quizá lo he olvidado Bueno Mejor Y Y hablando justamente De esto de Marikei Claro Tú al final Has hecho una carrera Muy vocacional Que estás muchos años Estudiando arquitectura Que haces muchas entregas A las tantas de la mañana Muchas Muchas Sí Y claro Cuando te encuentras Trabajando para Marikei Que dices Oye Esto no me hacía falta Hacer todo este esfuerzo ¿Cómo lo vives? ¿No? Y cómo tienes esa energía También para Para conseguir Oye el éxito que tuviste ¿No? De ganarte bien la vida De poder tirar adelante Bueno Yo la verdad es que Marikei Lo viví Como que Como que a mí Me salvó la vida En aquel momento Realmente O sea Porque Bueno Pues o sea Realmente es que No No sabía O sea Yo buscaba trabajo O sea Buscaba trabajo Creo que en la vanguardia En aquel momento Porque no recuerdo Que no sé Pero bueno Yo buscaba trabajos Y bueno Estuvimos mirando Para irnos a A Dubái Pero que luego También Dubái Se fue Se vino bastante abajo Con todo el tema De la construcción O sea Aparte tienes hijas O sea No es tan fácil ¿No? No es tan fácil Y entonces pensé Bueno Pues a ver A tirar delante Con lo que Con lo que sea ¿No? Y entonces Yo cuando encontré Mary Kay Realmente a mí Yo en aquel momento Me salvó la vida Te lo digo de verdad O sea No pensé Que he estudiado esto Y lo otro Y o sea Yo sí que pienso Que en realidad La vida es como un diálogo ¿No? Y tienes que ir dialogando Con la vida Y viendo lo que te pasa Y un poco Intentando adaptarte A lo que De la mejor manera posible ¿No? Porque Si en aquel momento Vale muy bien Has estudiado arquitectura Tal Pero Pero Desaparece ¿Qué haces? Ya se ha acabado tu vida Es muy interesante Lo que explicas ¿No? Porque es verdad que Empresas como Mary Kay Que tiene una venta más Como el network marketing ¿No? Que le llaman Al final a veces Son muy criticadas Pero fíjate ¿No? En tu caso Fue la solución ¿No? Y además te aportó Una formación O sea Te aportó Un conocimiento comercial O sea Me aportó Un montón de formación Mucho crecimiento personal Y Y mucho conocer A gente muy diversa Porque cuando tú Te mueves en un Por ejemplo Eres arquitecto Y te mueves en el sector En el sector Pero más o menos Tus amigos Más o menos Todos son como del mismo Del mismo nivel cultural ¿No? Por ejemplo Y entras en otro sitio Y conoces a gente Que fliparías Lo que hace Mucha gente Y con una Con un nivel cultural Que a lo mejor No han tenido Más posibilidad ¿Sabes? O sea Y gente Súper súper válida O sea Yo aprendí un montón Allí De verdad Aprendí un montón Oye Y entonces Después Haces un máster De moda ¿Verdad? Haces un máster Diseño de moda Sí Ahí Me imagino que la lógica Es bueno Esto me gusta ¿No? Además Si tu madre Había tenido Una tienda No se ha dedicado A este sector Oye Me voy a dedicar A este sector ¿No? Y aquí te costó ¿No? Aquí Haces una inversión Importante Te pagas un máster Entiendo que Sí Sí Bueno A ver Sí Me pagó un máster Que tuve que pedir El dinero Por supuesto Y Y Y entonces Hice un máster Sí Que fueron Siete meses Que bueno Sí Sí Cinco horas Cada día Saliendo a las Diez de la noche Sí 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 Y Y Y bueno Claro Volver a Lo que pasa es que Claro Realmente a mí Todo lo que se hacía allí Me encantaba Porque me encanta dibujar Me encanta Todo el tema de Bueno Coser y esto Casi nada Pero todo lo que Hacíamos allí Diseñar Tal O sea Me pareció Como muy parecido A la arquitectura O sea Todo el sistema De trabajo ¿No? O sea De que tú Tienes una idea Luego La plasmas En unos En unos patrones ¿No? O en unos planos ¿No? Y o sea Me pareció Y luego al final Lo ves Construido ¿No? Me pareció muy Me pareció similar El El tema Y la verdad es que me gustó Y como todavía había visto A mi madre Con patrones Arriba y abajo Y tal Pues bueno No me era desconocido El tema ¿No? Y llegaste a trabajar En el sector Un par de años Tengo entendido Sí Tres años ¿Cómo decides Oye Al final he hecho un máster He hecho la inversión Esto me gusta ¿Qué te lleva a decir Oye Pues cambio otra vez Radicalmente Me vuelvo a reivindicar Que la empresa cerró Que la empresa cerró La empresa cerró Y entonces Pues entonces Sí que me encontré Con 51 años Y pensé Bueno Esto fue un noviembre Me acuerdo que hice Una entrevista interesante En diciembre Y luego después Me tomé como Las navidades Para bueno Tranquilamente Descansa En enero Empiezas bien ¿No? Y no veía Que hubiera Mucho movimiento ¿No? En las Bueno Pues en las diferentes En los diferentes Portales En los que buscas Pues no había Mucha No sé No había ¿No? Y Muchas propuestas Y entonces Una amiga me dijo Oye ¿Por qué no vas a Que con la que había Estado trabajando También en la misma empresa Me dijo Oye No conoces Barcelona Activa Tal que yo No lo conocía Para nada Barcelona Activa Claro Tampoco lo había necesitado ¿No? Entonces Sí, sí Y entonces Flipe ahí Porque imagínate O sea Bueno Hice como Treinta cursos De Bueno Entre Que si Cómo hacer el currículum Que es LinkedIn Cómo Rellenar tu LinkedIn Cómo ir a entrevistas Cómo Luego habían Coaches De conocimiento personal No sé Había un montón De cursos Que claro Yo pensé A ver Yo Cada día Me voy a dedicar Como cuatro horas A buscar trabajo Pero El resto O sea Por la mañana Yo me voy cada día A Barcelona Activa No me voy a quedar En casa Esperando Porque allí seguro Que no voy a encontrar nada Oye Y la ¿Cómo fue ese momento Con tus hijas? Que tus hijas Allí ya tienen una edad ¿No? Ya son adolescentes Entiendo Sí Hay mis hijas Es que es muy gracioso Porque La segunda Está estudiando Ahora este año Acaba Educación social ¿No? Y entonces Y me decía Mami Es que tú En realidad Estás en riesgo De exclusión social Estás en un punto Dice Tienes tres hijas Tienes 50 años O 51 Y no tienes trabajo Estás en riesgo Y yo pensando Porque fuerte Que fuerte Que esto Se ha considerado Riesgo de exclusión social Cuando Cuando yo me sentía Que yo pensaba Bueno a ver Espérate Que esto no se ha acabado Que yo aquí todavía Tengo que Que hacer cosas Claro Y tienes Esto es una cosa interesante Para los que nos escucháis Más jóvenes Uno piensa Oye 50 años Parece que estás ya Pero 50 años Estás en plena energía Tienes una vitalidad Sí Yo de todas maneras Mis hijos Realmente es que Es que me adoran Y siempre como que confían En mí 100-100 O sea Siempre les ha parecido Que cuando hacía Mary Kay Y ellas flipaban Con Mary Kay Cuando hacía O sea Siempre No sé Quizá Como lo que hago Lo hago con ilusión A lo mejor les transmito No sé Lo que es Pero Realmente siempre han tenido Como mucha fe En mí Y entonces Bueno Te encuentras haciendo los cursos Y ahí descubres Creo que por casualidad Un curso de Frontend ¿No? De programación Sí Sí Bueno No, no Entonces de repente Fui a un curso Me apunté a un curso Que Explicaban Que Un chico muy jovencito Explicaba Que bueno Que en uno o dos años Iban a necesitar No sé cuántos miles De programadores Y que no habían Y que realmente Esto Oye Pues que tenía tal Que había tanta Tanta buena Proyección Que tal Que cual Y yo salí de allí Y cojo Y llamo a mi A mi marido ¿No? Y le digo Y le digo Bueno, no te creas Que me he vuelto loca Porque claro Yo programación O sea, todo tema A ver Yo soy Era muy usuaria De ordenadores A nivel de Bueno, pues AutoCAD De Excel De Illustrator De todo lo que necesitas Para los trabajos ¿No? Pero a nivel de ¿Me bajas este programa? O La impresora no me funciona Pues mirar ¿Qué pasa? O sea, yo era Como muy dependiente En este aspecto ¿No? Y claro Le dije No te creas Que me he vuelto loca Pero mira He estado escuchando esto Y creo que Tengo que probar A ver Y conocer un poco Y ver Qué es lo que hay aquí Porque Oye, a lo mejor Claro, estás pensando O sea Cumplía mucho Mis expectativas De De decir Bueno, a ver Algo Que sea estable Porque ya venía Con Una bien dada ¿No? Dos ¿No? Como si dijéramos Y entonces dices Bueno Que sea estable Un sector que sea estable Que tenga posibilidad De crecimiento Que no sea Como encontrar Un trabajo Que a lo mejor Vale muy bien Si es un trabajo Pero que no me puede aportar No puedo tener Un crecimiento ¿No? O sea No sé Encontré que era una cosa Que a mí Cumplía como las expectativas Que yo podía tener De a nivel de crecimiento Personal Profesional Económico Y una tranquilidad A futuro Y entonces empecé a hacer Sí, perdona Además no te iba a preguntar Que creo que el primer examen No lo pasas No, no, no Y claro Aquí No, pero Es que es muy interesante Porque Mucha gente Oye, esto no es para mí Ya está No, claro Es que ¿Sabes qué pasa? Que pensé A ver ¿Dónde está escrito Que esto no sea para mí? Es que pensé exactamente Exactamente eso Porque Realmente tú te crees Que no es para ti Por lo que sea Porque Bueno Pues porque ha aparecido Más tarde Dentro de tu De tu De tu edad No sé Pero realmente pensé Bueno, a ver ¿Dónde lo pone? Que no sea para mí esto En ningún sitio Con lo cual Voy a probar A ver qué Y sí que Sí, le presenté al examen Que en realidad me dijeron No, no Esto pensar que es un curso Para gente que no sabe nada De programación ¿Vale? Y entonces yo pensé Bueno, vale yo Pero claro Es que yo no sabía Nada De nada De nada Y claro Suspendí Y bueno Entonces me volví a presentar Y hay que explicar Que todo esto Lo haces tú Con tutoriales de YouTube Y fijaros que Esto es una de las cosas Que a mí me parece Que todos deberíamos aprovechar ¿No? Es que la información Está allí Sí, no fue tanto En aquel momento Porque lo que hice Fue Hice dos o tres cápsulas De estas Del Cibernarium Que es la parte Tecnológica De Barcelona Activa Que eran pues Introducción a la programación Pero es lo típico Que son pues Tres días Dos horas ¿No? O tres horas Hice un par o tres cursos O tres cursos de estos Introducción a Java Introducción a JavaScript Introducción a la programación Y la verdad es que tuve Yo creo que claro Te influye mucho Que tengas una muy buena experiencia Con el profesor Que tienes ¿No? Yo tuve Un profesor encantador Y yo pensé Bueno, ya que yo Me gustó Me gustó El pensar Darle Esas vueltas Que tienes que llegar Como al fondo De todo Entenderlo Todo súper bien Para Bueno, no sé Me gustó Y entonces Bueno, entonces Entonces me apunté Lo que pasa es que Cuando me dijeron Que sí Que tenía el acceso Habían dos meses De lista de espera Para empezar el curso Claro Y entonces ahí fue Cuando empecé A estudiar con YouTube Y cada día estudiaba Cada día Claro, pero es increíble Que es que La información está Lo que nos falta muchas veces Es creérnoslo Y entonces ponerle las ganas Y la energía Y aparte por lo que he visto Tú también empiezas Primero por tu cuenta Hacer proyectos ¿No? O sea Bueno, es que Sabes que Bueno, a todo esto Me pasó también Que al cabo de un mes O así Me ofrecieron también Un curso por parte Del SO O sea Por parte de la Generalitat Y era un curso Como parecido Empezaba con Con un mes De introducción a la programación Que ya estaba Introducción Es hasta un gorro Pero bueno Y luego después Ya empezaba El curso Que hacías Con la parte de Frontend O la parte de Backend ¿No? Y entonces hice el curso De introducción a la programación Y entonces Cuando tenía que empezar El otro Que ese duraba un mes ¿No? Me llamaron también De Barcelona Activa De la IT Academy Para empezar O sea Empezaban el mismo día El mismo día Empezaban los dos cursos Y entonces pensé Bueno pues va Pues hago uno por la mañana Y uno por la tarde Y ya veremos Ya veremos Si tengo que soltar alguno Ya veremos el qué ¿No? Y entonces me encontré Pues esto Entonces justo Los dos cursos Que eran de cuatro horas al día Los pusieron de cinco Entonces me encontré Haciendo dos cursos Presenciales De cinco horas Cada uno al día O sea Diez horas presenciales al día Entonces uno hacía La parte de Backend Y el otro hacía La parte de Frontend O sea No tenías tiempo Casi ni de comer ¿No? En el metro Corriendo Bueno Entonces a todo esto Que en la vida había ido en moto Pues había una moto en casa Y entonces empecé a ir en moto Oye pero A mí lo que me encanta Es esa actitud Que es que Como hay que hacer las cosas ¿No? O sea Al final Oye Tengo un reto Me pongo delante Y lo saco Y Al final Oye pues te conviertes Ya en Programadora Con cincuenta y pocos años Y ahora las empresas Te rifan O sea Tengo entendido Que te llegan ofertas Que te contactan O sea Pero nos pasa a todos O sea No es que me pase a mí En concreto Pero lo que sí que es cierto Es que al principio Es como más difícil Porque claro Tú en tu currículum No tienes nada Que sea de programación Entonces Claro Tienes como que Lo que tú me preguntabas Que cosas por mi cuenta Y tal Bueno pues tienes que empezar A hacer como cosas Por tu cuenta Para Para poder ponerlo En el currículum De alguna manera Porque una de las cosas Que aprendí En Barcelona Activa Es que Aunque sea una cosa Que no te la hayan pagado Porque es A lo mejor lo haces Para un amigo Por ejemplo O lo que sea No quiere decir Que no Que no Esté dentro de tu currículum ¿No? Y entonces Pues sí que Bueno pues Empecé a hacer como cosas Pero la verdad Es que yo acabé en diciembre Y en enero Empecé a trabajar Yo Tengo la sensación Que tú siempre has disfrutado Lo que has hecho trabajando Que siempre Pero claro Hay mucha gente que no ¿No? Si cogemos la estadística Sí Los inspiradores Inspiradores que nos siguen La mayoría Les gusta lo que hacen Pero bueno Hay mucha gente Que no disfruta ¿No? ¿Tú qué Qué consejo le dirías A alguien que Dice Oye estoy En un trabajo Imagínate Tengo 40 años Llevo aquí 20 años trabajando No me gusta lo que hago No soy feliz ¿Qué le dirías tú Que te has reinventado Tres veces Y que has tenido éxito? Bueno Yo le diría Que bueno Que está a tiempo de todo Pero a tiempo de todo Pero Uff Imagínate Es muy difícil Es muy difícil Que tú a los 18 años Sepas lo que vas a hacer Toda la vida Y lo que vas a querer hacer Durante toda la vida Porque a lo mejor O sea yo No significa que a mí La arquitectura Me haya dejado de gustar O lo que sea Lo que pasa es que En ese momento Lo disfruté a tope Ojo También con muchos problemas Porque El mundo de la construcción Es Bueno Es duro Es duro Pero Pero bueno Que realmente No quiere decir Que a mí me haya dejado de gustar Y que ahora esté Llorando por los rincones Porque no lo puedo hacer No, no, no Sino que ahora Es otro momento de mi vida Es otra Otra etapa ¿No? Es como Otras necesidades Claro Con otras necesidades Y otras Y otras Y no sé Y tú mismo eres Otra persona ¿No? Y yo por eso Yo no sé ¿No? Cuando mis hijas Que les ha tocado escoger Y tal Bueno Pues también Decía Bueno Tranquila No pasa nada Ya ves O sea Pues estudiar una cosa Y luego harás Lo que tengas que hacer Lo que te apetezca hacer En ese momento Se te dé bien Y la vida te ponga por delante ¿No? O sea Exacto Oye Y De toda esta trayectoria profesional Insisto Sigue siendo joven Pero has tenido Tres vidas profesionales ¿Cuál es el momento Más feliz que recuerdas? ¿Cuál es el momento Que te quedas? Mira Me viene este momento Ahora a la mente Que lo recuerdo Como un momento De plenitud Ostras Es que Tengo muchos momentos Muchos momentos Muy buenos Y podría decir De cada etapa También Porque Porque De la época De la arquitectura Bueno El momento En el que decidimos Que Vale Sí Que vamos a hacer Lo de la tecnología Canadiense Y nos Llamó Un Promotor Canadiense Que nos vino a ver Para 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 Que nosotros Puseamos El know-how Y que El poner El dinero Y no sé Bueno Aquello fue súper emocionante ¿No? Aunque luego Fue como fue Pero no pasa nada El momento Lo viví En Mary Kay También He vivido Muchos momentos De subidón Total Porque Como también Es mucho De reconocimientos Y de Y esto Y yo tuve Una época La verdad Muy buena Pues también La verdad También También Lo tuve ¿No? Y Y ahora Bueno Y luego En el tema De la programación Te pasa una cosa Muy curiosa Pero que Me tranquilizaba Porque veía Que le pasaba A todo el mundo Igual Cuando estaba Estudiando Y es que De repente Estás pensando No te sale algo Y estás pensando Bueno Pero como he podido Pensar Que yo en algún momento Podía estar Haciendo esto O sea Pero como se te ocurre Pensar Es que claro Es que No sirves Para esto Y de repente Te sale Y te crees Que puedes hacer Cualquier cosa O sea Te da un subidón Que Es alucinante Que bueno Oye Yo De lo que De lo que decías Ahora O sea Yo creo que Que tú eres una persona Que no has tenido miedo Es decir Que hay un reto Y yo voy a buscar Esa salida Y eso es importante Y luego me ha gustado mucho Lo que has dicho también Oye La construcción fue muy difícil Aunque era feliz Porque es verdad Que a veces Confundimos El disfrutar De las cosas Con que no haya problemas Y todo tiene siempre Ese equilibrio Oye Haga lo que haga Por más que me guste Por más que lo disfrute Tiene que tener su parte De reto De dificultad De momento Difícil Porque si no Tampoco no valoraría El momento positivo No sé cómo tú Entiendes estos dos puntos A mí de todas maneras Tengo que decir Que a ver A mí Los cambios Me encantan Siempre pienso Que va a haber algo A ver Súper guay O sea Me como intriga O sea De hecho Me he cambiado Doce veces de casa O sea A mí Los cambios Me gustan Y los retos Me encantan Y algo que sea Que sea Como demasiado fácil Pues no me reta Por ejemplo Entonces Quizá ahí también influye O sea Por mi manera de ser ¿No? Pero yo creo que esto Se puede Se puede entrenar Es decir Por naturaleza Oye Pues queremos una vida Más o menos estable Y tal Pero el saber Que cambiar Que los retos Son buenos Primero Es positivo Porque nos hace sentir mejor Pero es que además Vivimos en un mundo En el que si no estás dispuesto A cambiar Te quedas atrás seguro Que es lo que te hubiera pasado a ti Oye tú Te quedas con Con el tema de la moda Y te encuentras con 50 y pico de años Y que no hay ninguna empresa En España Que te quiera contratar Porque tienes más de 50 años Y esto Es la realidad Te gustará o no te gustará Pero de momento es así Se pueden hacer cosas para cambiarlo Pero es lo que hay Sí O sea Lo que pasa es que Sí que creo Que hay que ser Como un poco realista O sea Cuando vas a cambiar de sector Hay que ser un poco realista también Porque O sea Si lo puedes Casi todo Lo puedes casi todo Hombre Si por ejemplo Ahora me dices No mira Es que ahora Voy a empezar A Yo no sé Hacer algo de fuerza Bueno pues Quizá no es el momento O si me dices No pues mira Ahora Quiero ser modelo Bueno pues quizá Tampoco es el momento Pero 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 hay muchísimo campo Pero yo creo Que 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 Sencillamente La vida nos lleva O sea Nuestra cultura social Nos lleva a encasillarnos Y no saber Que hay otra cosa Más allá Y entonces Cuando realmente Cuando las cosas Te van Más o menos Claro yo no digo Que tengas que moverte Cuando te van bien O no No lo sé Pero realmente Cuando te van Más o menos bien Tendemos a no A no salir De nuestra zona de confort Y realmente Si sales de la zona de confort Te encuentras Muchísimas otras cosas Que te van a hacer Que seguramente Te vaya mucho mejor O sea Hay muchas veces Que nos conformamos Con lo que tenemos Y no hablo de No hablo Materialmente Sino que nos conformamos Con Bueno pues Con estar en el área De confort Porque Porque es una incomodidad Salir También Y es un esfuerzo Y es un riesgo Pero es necesario O sea Porque es que si no Si no Si haces lo mismo Tienes el mismo resultado Esto está claro Y además En un entorno En el que sabemos Que todo cambia Y cada vez más rápido Nos quedamos Nos quedamos sin tiempo Seguiríamos conversando Contigo Porque la historia Es apasionante Begoña La última pregunta es ¿A ti quién O qué te inspira? Bueno Ahora A lo mejor Es como una Como una ridiculez Pero Cuando A mí me encanta Alejandro Sanz ¿Vale? El cantante Y me acuerdo Que cuando era Cuando era O sea Al principio Cuando Cuando Empezó a ser conocido Que yo no lo conocía Cuando era jovencita Pues cuando empezó A ser conocido Me acuerdo Que tenía tres vídeos Donde explicaba Pues cómo había tirado Delante Cuando Cuando Bueno pues Cuando todo Le iba como en contra Cuando yo que sé Los productores Le decían Que no servía Cuando Bueno pues Cuando se encontraba Con las dificultades Cuando sus canciones No eran las que querían Que hiciera Y la verdad Es que cuando Lo oía hablar Me llenaba de energía Me llenaba de energía Porque O sea Era un tío Que da igual O sea Yo voy a por esto Y voy a por esto ¿No? Y Es una actitud Es una actitud ¿No? Que Que me encantó Y me daba Como mucha energía Y luego después Me inspira muchísimo Y me da mucha energía El irme a andar Escuchando música Fantástico Pues dos Dos recomendaciones Irte a andar Escuchando Alejandro Sanz Esto ya es lo máximo Nos quedamos Con esta recomendación La verdad que Begoña Muchísimas gracias Por tu tiempo Y sobre todo Por esta inspiración ¿Verdad Edu? Que esto es un ejemplo De reinvención Y de inspiración Bueno yo es que Cuando arranco Tan efusivo Y tan emocionado Cada lunes Y cada lunes Inspirador Todos me emocionan Particularmente Porque siempre hay Una historia detrás Pero es que El de hoy Le teníamos muchas ganas Y hombre Pues ya habéis visto Que era tal cual Yo lo he anunciado Aquí no engañamos a nadie Ni mucho menos Aquí solo inspiramos Tratamos de inspirar Pero oye que maravilla Y lo de salir a andar Con la música puesta Yo no podía estar más De acuerdo A mí Es que la música No me falta casi En ningún momento Del día Al ser tan emocional Pues la verdad es que Te ayuda en muchísimos momentos Oye Claro Y Alejandro Sanz Pues bueno Que te voy a decir Un grande entre grandes Porque te dedicaríamos Una canción de él Pero nos harán pagar Los derechos Así que oye Nos la imaginamos Todos Ya las tengo No te preocupes Entiendo que ya las tienes Pues ya está Bueno en todo caso Begoña Ha sido un auténtico placer Gracias de verdad Por Bueno Dejarnos Conocer Y descubrir tu historia Y seguro que tendremos ocasión De volver a hablar contigo De aquí un tiempo Para seguir aprendiendo de ti Muchas gracias a vosotros Y David ¿Qué decimos a los inspiradores? Oye Lo que nos decía Begoña De tener retos De ponernos Pues esto ¿No? Prioridades Cambios De ser inquietos De mejorar Y luego esta semana Pues aplicar El reto líder Que os decía De los cinco segundos Cuando tengamos que hacer algo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y a por ello Así que nada Salir Y a disfrutar esta semana Feliz semana a todos Suscríbete a nuestro canal de YouTube A nuestra cuenta de iVoox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Chacete a nuestro canal de Netflix